Crecer con Cariño, una iniciativa conjunta del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Enseña por Panamá y UNICEF, para fomentar el cuidado cariñoso y sensible en la primera infancia. ¿Sabías que el juego es fundamental para el desarrollo del cuerpo y la mente? Cuando hablamos de juego, nos referimos a aquellas actividades recreativas que las niñas y niños realizan, en su mayoría de manera espontánea, para explorar, conectar y aprender del mundo que los rodea. Promueve el juego en casa y apoya su desarrollo físico. Pista de obstáculos. Marca un camino y pon obstáculos como juguetes o almohadas. Motívalo a seguir el camino y superar los obstáculos. Seguro se divertirán. Carretillas. Marca una meta y una salida. Tú serás el carretillero y tu hija o hijo la carretilla. El carretillero sujeta su carretilla por los tobillos. A la cuenta de 3, 2, 1, la carretilla avanza. Planea por un momento todos los días realizar actividades de juego y movimiento con tus hijos. Recuerda que el juego es clave para su confianza y autonomía. Con cariño, jugamos, aprendemos y crecemos juntos.